El disco está prácticamente terminado en cuanto a las capturas, faltan como decía Poncho detallitos, estamos hablando que probablemente en junio o julio estemos ya empezando a hacer conciertos aquí en la ciudad, como decía Poncho, también vamos a buscar movernos dentro de la república y empezarle a dar otra vez como vida, no es que estemos muertos, solamente estábamos ahí trabajando, pero es darle como vida otra vez a este concepto que venimos nosotros trabajando desde hace ya un rato. O sea, se acabó el noviazgo con Mitch entonces. No es cierto, saludos Mitch, ¿quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Con eso que nada más suben fotos de ellos dos y nada de la chamba, pues digo, ¿qué me puedo esperar? Pero bueno, Pocho, digo, de entrada algún mensaje para la gente del festival, ¿no? Se vuelven a abrir las puertas para las bandas locales, no más ustedes, hoy los Yonkis, Ojo de Cuervo, digo, los Fox y la industria del sabor, muchos amigos que de alguna forma vuelven a ser tomados para el festival, ¿no? Claro, sí, de entrada es un agradecimiento tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos otra vez acá, ¿no? Porque otra vez el talento poblano está siendo incluido acá y creo que hay bastante y me da gusto compartir escenario con buenos amigos, grandes músicos y la verdad es que muchos de ellos son muy carnales, ¿no? Entonces, y también merecen mucha difusión, tienen un trabajo demasiado, digamos, lo serio o muy comprometido, ¿no? Con ellos, entonces, eso la verdad es que estos escenarios, siempre es una satisfacción tremenda estar acá y es como una experiencia de vida bastante buena y qué buena que la podamos compartir con toda la gente, ¿no? Eso es, pues, maravilloso, ¿no? Qué bonito, qué hermoso, ¿no? ¡Qué bonito! Vámonos un poquito hacia adentro ahora. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video